Música Pobre Lassi, esta sufriendo porque la estan bañando con una agua tan helada como que la sacan de la refri Pobrecita, Lassi Que opina usted Lassi? Que la estan bañando? Mira Lassi Y no se bañan igual por el dueño? Yo me baño todos los días Lassi Pobrecita Lassi Pobrecita Lassi Pobrecita Olvida las penas bebiendo alcohol, curando la herida, sanando el dolor Jajajaja Mira pues Lassi, como se le deja el pelo a la Lassi de Tigre Tigre Pobrecita Lassi Lassi Miren, miren estan bañando a la Lassita Miren estan bañando a la Lassita Dejite Dos Vuelve la evolucion Francisco se dejita Tres Contada se la llevo no sabe como me dejito yo lo más peor no, ya sabe que me gusta que baje que bonita es la Lachi que bonita la persona que la está bañando es malvada la está haciendo sufrir voy a poquito más de baño ay cuatro miren a Lassie lastimosamente Lassie te tocó baño ve, no la puede abrir normal con las manos no, ve señor, ayúdame padre, te la llevas o te la mando señor vete, porque mandártela es fácil que te la lleves tú esa es la decisión hoy chita en Lassie olvida las penas bebiendo alcohol curando la herida sanando el dolor y remix ay señores miren, miren, miren miren, miren le va a salir con ese champú no hombre si cuando no bañan a la Lassie no hombre hasta la espuma le sale rienta vete Lassie no está besando a la Lassie no está besando a la Lassie no está besando Lassie 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 está deseándole decir que mala sos jajajajajajaja jajajajajajajaja no, pues conmigo no conmigo se nos hagan las humanas y le hago carencia y no me adoro verdá Lassie verda Lassie tienes razón te castigan de esa forma no, no es justo no es justo baña las patitas baña las patitas no es justo, Lassie que te maltraten de esa forma No verdad, si te gusta bañarte verdad. Yo le hago eh. Si pues, miren como la bañan. Pero de mi no me bañan. Bien. Otra patita, otra patita. Otra patita mamá. Mira, ahora la si. Cada ocho días la bañamos. Si va. Es que Con los vientos que estaba haciendo ese foco y el frío que estaba haciendo. No se puede bañar la Lassie. Es como que me baño yo. No, pero es que es muy helado y no le pega el sol. Le puede hacer daño. Paco ya esta temblando y esta mas calientita el agua. Jajajajaja. Es percojo. No cochina. Te dije que si hicieras eso. Vos te hicieras. Olvida las penas. Lassie, Lassie, Lassie. El Raymix. Lassie, Lassie, Lassie. Lassie, Lassie, Lassie. Dejenme allí que opinan como Melanie baña a Lassie. Melanie. Te gusta tu nombre. Eh, 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 eh. ¿Para donde? Espere que le falta la otra. Miren, miren. Solo, miren. Jajajaja. ¿Le falta la otra mija? Una abeja al año dice. Una abeja al año dice. Si tengo bastante no bañarlo. Como quince días. No moleste. No, yo no molesto. Lassie molesta. Pechinga. Pecha. Pecha. Mira. Pecha. 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 Miren, pues. Te están echando el champú. A Lassie, para que. Cuidado y se va. Cuidado y se va. Cuidado y se va. Ya saben que no nos dé comida si se va. Ja. O sea. Mira esas patotas. 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 Allá estoy viendo la cerámica que está allá. Olviden las penas, bebiendo. Ando de heridas, ando el dolor. Apolita No importa que tú no vienes que le pongas pelea Lo bueno es que le vas a volar las notificaciones, no se oye Para que vean muchachos Que vaya ese nito de ese video Miren a Lassie Le gusta que la baña Estas a los ojitos Bárbara Lassie ¿Dónde he llegado Lassie? Si tiene valor ¿Qué? Jajaja Miren Jajaja Miren Miren Lassie Con los ojitos que hace Lo que no tener muñeca Jajaja Me encanta bastante Miren Lassie Miren Pobrecita Lassie Miren Lassie Miren Lassie Los recomiende Y ustedes van a disfrutar de unos videos ¿Verdad? Bonito que los otros subimos Bueno, los otros subimos de todo lo que podemos señores Los otros mostramos de todo videos Bañando Lassie Bañando Lassie De paseo ¿Me acordar por favor? Cada ocho días acordar Lassie Ladrarle, viste Jajaja En pocas palabras me esta diciendo que le acuerden ¿Creen ustedes? Pues si Y bienvenidos a los que están suscribiendo Amiguitos Recuerden verdad Que Zulay es importante Y gracias a todos aquellos Amigos que siempre los ven Gracias a todos los que nos recomiendan con amistades Se los agradecemos verdad Muchas gracias Y recordarles que yo siempre dejo mi WhatsApp Allí en la descripción del video Por si ustedes desean hablar, saludarme Estamos a la orden señores 24 7 No dormimos Jajaja Yo soy Drácula Yo soy un vampiro ¿Alcolita? Por eso no duermo ¿Alcolita? 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 Olvidan las menas Se vienen Pues si señores Si, nosotros si somos relajitos ¿Somos? Si, también a Melanie No, no digas que nos están relajando No, dice Estoy ocupado ¿Tienen algo que haceros en la vida? Uy, 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 uy Uy, otra vez la Lassie Lo que tenemos que hacer en la vida Es trabajar en YouTube duramente señores Cuenta la patita Ey, pues Cuenta la patita Cuenta la patita Cuenta la patita Cuenta la patita Cochina Cochina Ella sola la levanta Qué bonito lo que ha aprendido la Lassie Qué mañas venías aprendiendo la Lassie Cuenta la patita No, 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 no Patita Patita Esperate que te va a estar bien el jabón hombre Así es señores Ahí esta La Melanie dice que le acuerde cada ocho días para bañar a la Lassie Que yo le acuerde porque le dice a la Lassie Que le acuerde porque él me esta tirando indirectas Que yo le acuerde Es que era que nosotros no entendemos. Disculpe, pero hay gente en directo, papá. Señor, ayúdame, padre. Ayúdame con esto. Ya lo vamos aquí, vos. Vamos a poder ir, señores. Bueno, bueno, bueno. Como les digo, verdad? Nosotros subimos de todo contenido, amiguitos. Muy bien. Muchos los preguntan de este... Porque había amigos, verdad, que me preguntan. Ay, amigos. ¿Qué es lo que pasa con Lassie? Pues aquí tenemos a Lassie, la bañamos. Bueno, cada ocho días la vamos a estar bañando porque... Lavamos. Sí. Eh, eh, eh. La Melanie, porque como dice que no tiene nada que hacer. Para bañarla, Lassie. Sí, lávela bien, quítale el champú. ¿Cuánto no va a pagar? Salúdela, Lassie, salúdela. Para tomar parte, sí, Lassie. Un plato de comida que te doy diariamente. Ah, no. Son trébago, Lassie. Pero miren los ojos de la Lassie. No, sí. Me golpeó, me golpeó la Melanie. Me golpeó automáticamente. Vaya, mi amor. ¿Qué es lo que pasa con Lassie? Vaya, ya bañaron a la Lassie, señores. Miren, miren, Lassie. Qué lindo le quedaron las patitas. Bien blanquitas. Chuladas. Chuladas. Chau, Lassie. Ya no quiere ir, va. Que la sigan bañando, quiere. Quiere que te siga bañando, corazón. Vaya, ya está contenta. La Lassie ya la bañaron. Ya estuvo, Lassie. No, ahí queda. Miren, no le gusta bañarse. Poechita. Bueno amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado este contenido. Suscríbanse. Toquen la campanita para que les caiga la notificación. Cuando subamos un nuevo video. Y bendiciones para todos. Y nos vemos.